Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire Este video es para invitarlos a que me sigan en Nonolife, chicos Nonolife es la nueva aplicación en la cual estaré haciendo directos prácticamente todos los días O bueno, no todos los días, será de lunes a viernes a partir de las 7 y media hora México Así que nada gente, espero que me acompañen También los quiero invitar a que se descarguen la aplicación de Nonolife si es que aún no la tienen Ya que por ahí será la aplicación por la cual nos vamos a estar viendo de lunes a viernes El primer stream será el día 29 de mayo, así que los espero por allá gente Van a haber eventos bastante épicos Y además un sorteo de unas cuantas tarjetas de Google Play que se entregarán ese mismo día Así que nada gente, descarguen la aplicación y síganme en Nonolife Y pues nada gente, por allá los espero Así que nada gente, los espero en Nonolife y vamos a pasárnosla bastante bien Yo soy AlexGo y nos vemos en un próximo video Adiós